bueno de ahí están viendo una línea de la toma de agua con las tetinas conectada a las jaulas que van a hacer de isabela allá está la otra recuerden aquí está la conexión ven cada alimentación a cada jaula que iba una división esto va a cambiarse lo que tiene adentro va a quedar igual que la de arriba entonces voy a montar esta de acá y voy a grabarle como es que la monto para eso aquí están las tetinas las presillas las personas interesadas en estos productos los vídeos están por aquí tienen que revisar en los vídeos que están subidos porque andan están subidos yo lo explicaba ya siempre se lo va a explicarlo de nuevo este es el rollo de la manguera ahí está el rollo completo bueno yo voy a grabar cómo lo voy haciendo y entre lo que voy grabando puede que aparezca alguna de las cucarachitas alemanas saben que la tengo acá en casa en el aviario y bueno es una plaga que no puedo combatirla con el veneno por los pájaros entonces sólo me queda ver cómo puedo ir solucionando la y acá y agarrando la con trampas que es lo que estoy haciendo y puede salir así que simplemente la saluden y continuamos con el vídeo gay bueno para esto lo primero que yo tengo que hacer es el corte aquí porque qué pasa yo esto lo había hecho para una sola habla pero decidí traer las isabelas acá atrás entonces simplemente iba a haber alimentación aquí y va a haber alimentación aquí esta la monté nueva ayer ahí hay una bajada tuve que montarla ahí y ahora tengo que montarla aquí y seguido la de aquí pero simplemente voy a grabar la de esta línea para eso me voy a valer de la ayuda del niño que es el que va a coger el teléfono mientras yo voy haciendo la grabación ok ahora se los pasos quedan tus manos acá bueno antes de yo hacer nada esto está en caliente como digo yo esto tiene agua yo no puedo cerrar el sistema por mucho tiempo porque están tomando entonces esta línea tiene agua que es la línea donde viene el agua principal yo tengo que cerrar voy a cerrar allá eso voy a evitar el listeo entonces cuando corte va a salir mucha menos agua que si tuviera la llave donde está entrando abierta pero antes de cortar antes de contar yo tengo que preparar lo que sería esta parte que es la llave del paso para alimentar el sistema para eso acá yo tengo si quieres acercate un poco porque para eso yo tengo acá unos cortes unas medidas que con diferentes partes conectadas hacen la medida que tengo allá esto simplemente lo tengo para muestra para la hora de cortarlo entonces lo primero que necesito es una llave de paso aquí está la llave de paso aquí están los codos aquí está el codo y la llave de paso ok el codo se va a conectar arriba yo lo pruebo yo lo pruebo nosotros para ver si no hay nada porque hay veces que por la fabricación está sellado lo mismo hago con la llave de paso eso es agua que yo le he hecho el apete de agua para que se mantengan con el agua sellada ahí se dio o sea está muy fuerte entonces ya tengo llave y codo ahora tengo que cortar un pedazo igual que este y el otro de este ya lo tengo aquí ya entonces voy a la punta de la manguera bueno eso que se cayó que no debía caerse son las presillas que van a agarrar déjenme agarrarlo un momento son las presillas que agarran la manguera hacia la jaula vamos a recogerlas aquí están estas presillas son las que yo hago que agarren por un lado y por el otro lado de la jaula cada uno tiene que ser diferente o sea las aquí son diferentes hasta este lado estas las tengo así separadas para saber cuáles tienen ok bueno vamos a picar la parte que necesitamos esto es un rollo de manguera que lo vende la misma compañía que vende las petinas es una manguera extremadamente flexible no sé no sé o sea tú puedes doblarla bien bien miren miren como aguanta ahí no hay problema yo siempre le pongo esto en la punta para que no se me vaya a colar ningún insecto para dentro entonces ya esto es muy sencillo todo es fácil de sacar de quitar quito la punta que tengo mido donde que tengo que picar la pego ahí entonces con esta cuchillita corto el primero y el segundo ya lo tengo aquí como les había dicho voy a botar para esto por ahora y entonces me fijo allá arriba la T aquí va la T la tengo así ok seguido de la T va la llave en el paso va el otro pedacito traten de que continúe la curva para cuando vaya a ponerlo a esto ok entonces vamos a hacer ahí lo invertimos así ya está listo ya está listo ya está listo para hacer el primer corte ahora voy a ir arriba por supuesto ya esto está tensado para la medida que anteriormente tenía yo tengo que ubicar en donde voy a cortar para saber para no fejar y el corte va aquí ahí marcándola simplemente aquí sale el agua como les expliqué pero para cogemos la T empatamos aquí ok ahora el otro hay que cortar un poquitico porque si no queda muy largo entonces no va a quedar tensado sobre las alas que es lo que voy a picarle más o menos hubiera sido el cuarto como esta manguera es muy flexible y estira al yo picarle un poco más lento más corto disculpen ya mantiene la tensión o sea ya yo puedo conectar el agua para seguir la instalación hacia abajo voy a conectar el agua de nuevo ya el agua está fluyendo me censuro de que aquí está llegando agua para sacar el lo que sería el aire déjame un segundo papi quédate grabando en los pájaros lo que vengo con una cosita aquí vamos entonces con este pomito lo que voy a hacer es probar si hay arriba todo quedó bien antes de empezar la instalación simplemente abro eso saca el aire del sistema vamos a ver vamos a ver si lo vengo bien esta completa están viendo ahí está el agua esa agua está llegando de allá directamente a todo el sistema del garaje no hay presión conectada porque no está cerrado el sistema cuando se cierra ya tenemos presión entonces todo está hago la foto y vamos a empezar la instalación ok lo que sigue aquí otra así perfecto empato ahí que quede así más o menos que quede al frente ok y entonces lo siguiente es la presilla y la extensión a la tetina para eso tengo otro corte que tengo que sacarlo ahora aquí voy a sacar ya las cinco partes yo juraría que tenía otra pero como se cayó allá abajo déjame meter las manos esto está un poco difícil como que ya tenía una pica extra ok ok entonces esta es la medida pero esta es la que tenía picada por tanto tengo que picar son cinco y bueno cuatro por la que tengo aquí para completar cinco y cinco más tengo que picar nueve pedazos vamos allá midiéndolo para que todos queden exactos y esto es así y esto es así muy sencillo esto pica a ras al celsius aquí tenemos el primer pedazo vamos a aplicar los primeros solamente los los cuatro que necesitamos para acá después yo me encargo ya de lo que falta ya tenemos tres ya tenemos tres ya tenemos cuatro y ya tenemos los cinco brazos vuelvo de nuevo a trancar con la llavecita aquí para que no se cuele nada para allá y la pongo ahí entonces siguiente el conector que va a la tetina esto va aquí siempre buscando que quede con la curva hacia acá y semicaída para que cuando yo haga esto coja la posición ok lo siguiente la presilla estas son las presillas que van en este lado lo que hago es abrir la presilla ok meter la punta de la te y allá adentro o sea la punta de la te que pase del borde ahí se siente como un clic entonces allá adentro ahora vamos a coger la manguera que se va zafando y vamos déjame ir sacando un poco más ok ok entonces zafo pego aquí y pongo aquí el clic así señores entra aquí tácata apoya apoya sobre el metal y con esta empuja y entra ya eso no se va a ir y lo puedo zafar simplemente dándole para atrás y lo puedo quitar de cada jaula puedo mover una línea de una jaula a la otra este es el modo más fácil que encontré para ponerlo sin estar poniendo presillas y cosas raras ahí eh con goma entonces eh cuando voy a hacer el corte bueno por allá atrás está la cucarachita como siempre cuando voy a hacer el corte ahora busco que quede aproximadamente aquí para que para cuando yo ponga la presilla alar ese pedazo como ven y mantiene la línea recta completamente en las aulas estas que van montadas una sobre otra ok entonces esto se pone aquí mido más o menos donde voy a a picar vengo atrás hago el corte pongo la punta para que no entre nada tiro para acá vengo con otra saco otra T está bien coloco la T me queda así acompándose afuera cojo el otro que va al extensor de la T apuntando y hacia este lado ok vuelvo a coger un clip lo abro lo paso dentro de la T es así consecutivamente ya se queda ahí ya se queda ahí viene la manguera miren que sencillo y yo llevaba ya buen tiempo si hacer esto pero todo por cuestiones de tiempo señores el trabajo el tiempo entonces ya este está listo vengo con esto ahí está ahí está ven ahora voy al otro el corte el corte aquí donde debe ser para que mantenga la línea recta para que estiren también y ahí voy a hacer lo mismo que hice hasta ahora siempre probando que la T no tenga problema puedes preparar todas las T con con la extensión ya directamente antes de hacer esto también todas las opciones que puedas hacer son válidas para instalar esto simplemente para que cojan una idea los que tienen estas aulas o los que tienen aulas parecidas también les debe servir esto ok la manguera es muy muy flexible todo se puede cerrar fácilmente y no hay liqueo señores ahí está ven como queda estirar ya tengo la otra punta que hay aquí y así consecutivamente ok vamos a hacer la otra parte acá abajo ahora vamos a tener que echarnos un poquito para estos cortes allí ok ok vamos con la T la T cada vez que yo pongo yo la soplo para saber que no hay problema ok pero no hay problema ok Este es el último Que ya hay que cierra Y acá ponemos la otra punta Pero primero ponemos el clip Ahí queda el clip Entonces ahora mido donde es el corte Que es aquí abajo Al borde de la tabla Todas estas puntas después se unen Por una línea que corre Abajo hasta el final Que esa no la he instalado todavía Cuando se instala todo El sistema de agua Entonces ahora lo que sigue es la pepina Y por supuesto La punta que hay que poner Una punta igual que esta abajo Para sacar del aire el sistema Ok, ponemos aquí Ponemos otra punta Le sale el agua que tenía donde estaba guardada Colocamos Y cerramos Y ahí queda cerrado Entonces ahora lo que sigue es colocar Las tetinas como ven Entonces La tetina es lo siguiente Chequea la presión de salida que tienen Y colocar el clip Como tiene que ser Antes de yo ajustarla Antes de poner el clip Hay que ajustarla Porque que pasa Si yo pongo ahora el clip Después cuando doy vuelta Queda en una posición diferente El vendedor Dice que la tetina tiene que quedar de este modo Así Y así La jaula lo permite Con ese clip Me queda perfecto Hay personas que no le ponen el clip Y la ponen así Por supuesto La llevan al sentido Este Y la ponen así Pero ahí hay mucho juego No sé El vendedor dice que tiene que ir de esa forma Y yo la hago como dice el vendedor Entonces Cada tetina Miramos la presión que tiene Con aire Esto es soplar nada más Esta está perfecta Buscamos que esta ajusta al centro Esta ajusta al centro Este sería el centro Ya Que es lo que yo hago aquí Simplemente La agarro aquí así Vengo acá Y le hago así El día que yo tenga que limpiar El sistema Porque tenga que drenar Tenga que pasar agua Con clorin O algo Para limpiar el sistema Nuevamente Hay una forma fácil Aparte de la salida De cada manguera Para zafar la tetina Le haces así Mira Así Y sale Sin problema Y cuando tiene agua Sale todavía más fácil Ok Es decir Que esto no es que se queda Para toda la vida Ya una vez La tengo puesta Ahora voy a quitar el agua Es así Colocar abajo Y meter arriba Empujar de arriba Y ahí queda trabajo Ya Y así voy haciendo Una por una Que la van a ver El agua Por supuesto Temporalmente La puedes colocar ahí En lo que esos pájaros Prenden Pero Aquí ya se me pone incómodo Que es lo que hago yo Cuando tengo este problema Lo que hago es bajar La pasta de gría La coloco en esta Y entonces aquí arriba Le coloco el agua Eso es hasta que aprendan Todavía no han aprendido Eso es temporal Pero después Se pone como siempre Estuvo Ok Entonces Se una de ti Agusté Esto tiene poca salida Por tanto Tengo que aflojarla Aquí está Acuérdense que esos pájaros Van a aprender a tomar agua En la tetina Si se la ponen dura No logran sacarla Un video que viene pronto Es Cómo enseñarlos A tomar en la tetina Es bien bien fácil Miren ya Este está seco Entonces aquí Con esta tetina Ahí está Ahí está conectada La segunda Vamos a la tercera Esta tiene buena salida Es bien sencillo Señores Así es como lo ponen Parte de arriba Con la parte plana Entra Y aquí hay un clip Ven Ese clip Entra en todas Os vemos Vamos a ir dejando Esto donde ves Para no se caiga De forma Recuerden Eso es temporal Aquí no Aquí se queda así Porque aquí ahora Los negadores Y las que vienen Para ahí Vienen ya Sabiendo tomar El otro día Y las cucarachitas Como siempre Haciendo Énfasis en el video Ahí está Ven como va quedando Igualita Toda la línea Vamos al próximo Está como que un poco Por supuesto Por supuesto Ahora hay que chequear Liqueo Y todo Ahora que viene La otra parte Estoy aquí ajustándola Ahí está bien Estoy poniéndole una salida Que puede ser fácil De sacar agua Para ello Vamos a quitar este otro combo El clip Para quitarle En vez de arriba Primero Sería abajo Abajo primero Ok Y entonces Lo hacemos así Para abajo Y es bien rápido Y es sencillo Ya Ahí queda Pues Eso no se va Para ningún lado Esa presida No se sale de ahí Cuando lo quieras Quitarlo Puedes dejar Como venía La jaula De suave Déjame preparar La última Esto está bien El otro clip Por supuesto Esta jaula Estaba con el modo largo Tengo que bajar Las fechas Acomodarla Y de ese modo Queda instalada El sistema Pero Ahora Hay que sacar El aire Del sistema O sea Esta manguera Adentro No tiene agua Ninguna Por ahora Solamente Tiene aire Voy a buscar El pomito Ahora Vamos a hacerlo Con uno de estos pomos Lo primero Que hago aquí Es Abrir esta llave Pero primero Estar seguro De que el alado Estar cerrado Ok Abrimos esta llave Eso va a hacer Que el agua Fluya Cuando yo abra Acá abajo Cuando abra Acá abajo Todo el agua De arriba Va a venir abajo Está bajando ahora El agua Por toda la línea Ven como va saliendo El aire Espero un ratito Para que salgan Todos los globos Ok Ahora Cada punta Cada punta Llegó hasta aquí Hasta aquí Yo tengo que sacar El aire Que queda Que queda En cada una De esas Punta De petina Para eso Me abargo Es un pinchito Y esto Es tocarla Simplemente Hasta que Vea la gotica Vea la gotica Vamos a ponerla En esta Vamos a esta Ahí ya salió el aire Vamos al otro Se oye incluso Un ruidito Como si hiciera Pss Del aire Que queda La presión Dentro Y vamos Al último Y así Ya De ese modo Queda instalada La línea Como ustedes ven Para la jaula Papi Gracias por la ayuda Ya Ya puedes ir Para seguir Las tareas De la escuela Bueno Pues ya vieron De ese modo Como queda La línea instalada Ahora yo voy a hacer Ya esta Que me falta aquí Que llevo Señores Prácticamente Más de seis meses Para acabar De terminar O sea Todo el aviario Todo el aviario Ya lo tiene Aquí lo tengo Desinstalado Por los líquidos Que le estaba poniendo Ahora voy a colocarle Voy a quitarle Todo eso Pero ya Con eso Terminando Esta línea Terminé Toda esta cara Y me faltarían Solamente Los jaulones De vuelo Acá Colocarle La línea Que saqué Para los canarios Para los Este jaulón De vuelo Y entonces Los jaulones De vuelo Estos aquí Que son Tres 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 Del agua Ya eso Esa agua Se va a quitar Y ahora Se la va a poner Agua potable Por dos días Y ahí De luego Después de dos días Volvemos a colocarle El agua Y bueno Mi gente Ya No los molesto más Con este videito largo Pero ya tienen una idea De cómo conectar Eso A los lados Y que no se les mueva Esto permite Que no se mueva Aquí Ya queda todo Fijo Y ya A las jaulas Ok Un abrazo Familiar